Cuando hace un siglo Emilio Prados volvió de Suiza, donde le habían tratado de su enfermedad pulmonar, y de Alemania, donde estudió filosofía en Berlín, reencontró un país primordialmente agrícola. Depauperado por el analfabetismo, causa a su vez de la ignorancia y la superstición, que eran los elementos que impedían el progreso económico y la dignificación social, y aseguraban el mantenimiento de estructuras ancladas en la noche de los siglos, que restringían la propiedad de la gran mayor parte de la riqueza en manos de una clase privilegiada, mientras la gran mayoría de la población subsistía a duras penas. Después de varios titubeos sobre el camino vital a emprender, nuestro autor del año decidió fundar la Imprenta Sur con Manuel Alto Laguirre, para difundir la poesía de su grupo de amigos, los poetas del 27, y para contribuir con la publicación de libros e impresos a elevar el nivel cultural de la población en general. No es casualidad que buena parte de los activistas sociales de la época tuvieran la profesión de tipógrafos. Más tarde, fracasada económicamente la empresa, y tras desavenencias intelectuales e ideológicas con sus amigos, se retiró a Málaga, donde desarrolló de manera personal y directa su tarea alfabetizadora con los pescadores de la playa del palo y sus hijos. Enseñar a leer y escribir, a quien no sabe, puede ser el regalo más preciado. Cambiará su forma de entender el mundo y a sí mismo. Enriquecerá su vida para siempre. Es un don imperecedero. Esta era una convicción generalizada entre los jóvenes poetas del 27. Federico García Lorca, al inaugurar la biblioteca pública de su pueblo natal, Fuente Vaqueros, en septiembre de 1931, afirmó. No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas, sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirnos en máquinas al servicio de Estado. Es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Fin de la cita. Ha pasado un siglo y la situación es muy diferente. El nuestro es un país industrializado. Los índices de analfabetismo han descendido hasta niveles residuales. Y sin embargo, otro tipo de analfabetismo no menos peligroso, el analfabetismo funcional presenta un grave riesgo para nuestra sociedad. La comunicación audiovisual está sustituyendo a la palabra escrita y leída. Un mundo intangible, redes sociales, blogs, apps, tertulias televisivas, donde la información no es contrastable, en el que los bulos, las mentiras mil veces repetidas, buscan convertirse en verdad y llevarnos de nuevo a la superstición, para hacernos vulnerables a los intereses del poder. Leer no es sólo un placer personal. Ahora ya es, además, un imperativo ético.